Viena, Francia, República Checa, Chicago, Emiratos Árabes, Dubai, te vi por todos lados y qué bueno tenerte por aquí amigo. Bienvenido Josh. Un gusto, un gusto. Ya estar en vivo, ¿no? Porque los he visto en redes, pero no es lo mismo la cercanía, el saludo. Así que gracias a ustedes por la invitación de poder compartir acá de lo poco que sabemos. Lo poco, lo poco. Venga acá, cuéntame del Ferrari frente a la torre Fer. El Ferrari. Era parte como de un sueño de estar en un deportivo en Europa. Mira, eso de los carros no ha sido realmente algo que a mí me llene tanto. Sí lo de viajar. Lo de viajar y poderme levantar tarde creo que son las razones por las que yo vine a la bolsa. Entonces iba paseando con Dioris, yo llego al lugar y veo que se alquilan. Y digo, es verdad que la mayoría de la gente, que muchos de la comunidad de tren son amantes a los carros de lujo. Vamos a dar una vuelta aquí para hacer un chin de bulto. Y sobre todo, y sobre todo de los alquilados. Y los alquilados. Pero increíble que yo en el post puse alquilados. Y los otros días me comenta uno de que los que ponen carros por la mayoría son estafas. Y yo, hermano, usted no está viendo que yo puse alquilados. No tiene por qué mostrar tu cardio. Pero ve tú y alquila los carros. Sí, porque alquila en París, ¿eh? No, pero, pero, oye, yo me viví, yo me viví el viaje. Y yo te lo iba comentando. Sí. Que, ¿cuánto tiempo duró ese viaje? O sea, ¿cuándo inició, por Londra inició? ¿Cuál fue la idea? Cuatro meses. Cuatro meses. Sí, pero nosotros fuimos a Colombia. Ahí me llevé a mis padres, que fue la primera vez que mis padres salían de viaje. Fue la idea, hermano. Entonces, imagínate, ¿no? La primera vez que tus padres viajan, tú estar en el avión, tú estar, o sea, yo había viajado, pero no, yo no había viajado con ellos. Era su segundo viaje a Colombia, pero el primero conmigo. El primero conmigo. Y luego que terminamos entonces de Colombia, iniciaba el Tours de Europa. Y ahí se agregó entonces Dubái. No era parte de la agenda, pero se agregó y, bueno, si estamos cerca, vamos, ¿verdad? ¿Qué te digo? A mí lo que más me gustó, para serte honesto, yo sé, es que tú andabas con tu esposo y tu hijo, Joshua. Y eso como que yo lo veía y aún no tengo, aún no estoy casado, ni aún tengo mi hijo. Dios me lo va a dar en su momento, pero lo veía y veía como un reflejo de lo que, algo que me gustaría replicar. Como que tú tienes que tomar de lo bueno. Y yo veía como tú te levantabas en diferentes lugares, pero todo era con ellos. Si te iba a un museo, era con ellos. Si te iba a un parque, era con ellos. Y te iba a un carro, era con ellos. Eso me llenó muchísimo. O sea, yo lo disfruté bastante. Y yo quiero que hablemos hoy en este podcast, porque a ti te han invitado a muchos podcasts, te he invitado a muchas entrevistas. Me gustaría que no fuéramos más deep. Yo respeto varias áreas de tu vida. Primero, que tú eres un tremendo profesional en el área de la docencia, también como trader, y que tú eres cristiano. Y en esta etapa donde yo estoy en mi vida, eso importa muchísimo. Entonces, vamos al principio. Yo nunca he escuchado el inicio. El inicio. ¿Dónde inicia esta carrera que tú hacías antes de ser trader? Hice un trader profesional. Fíjate, de niño mi sueño era ser gerente de un banco. Luego me doy cuenta que aunque es una carrera, o sea, es bonito, pero un gerente de un banco, su tiempo es muy, muy medido. Tiene muchas responsabilidades. Luego, tú sabes, de niño tú tienes siempre, tú quieres ser bombero, policía. Yo quería ser gerente de un banco. Luego, fui madurando. Ya no tenía tanto lo de ser gerente de un banco. Tú te vas dando cuenta de tus posibilidades. Pero sí siempre tenía esa idea de que quería ¿cuál? ¿Tú? Dinero. Yo voy a ser claro. Yo quería dinero. Algo que me dejara dinero. Qué raro, ¿eh? ¿No? Qué raro. Entonces, ya comienzo mi vida laboral. Estudié turismo. También soy locutor. Con razón. Sí. Gracias a Dios, los 19 años pude venir aquí a la capital, en la Otto Rivera. Estudié. Pero ¿de dónde tú eres entonces? ¿De dónde son tus orígenes? ¿De qué parte del República? De Iway. Pero yo venía los jueves a la Otto Rivera a estudiar. Y luego me lancé a tomar el examen. Me arriesgué ahí, sin terminar el curso. Y pasé el examen. Es un examen que te da la Comisión de Espectáculo Público. Sin haber terminado el curso de la Otto, yo me lancé. Claro. Te pasó a mí como Options, que en la mitad del curso dije, vámonos. Vámonos. Hay una frase que me ha ayudado mucho con eso. Es mejor fracasar intentándolo que fracasar sin haberlo intentado. 100%. 100%. Gracias a esa frase yo tengo eso. La visa también fue así. Muchas cosas que se me han dado ha sido con esa mentalidad. Entonces, estudiando turismo, ya trabajaba en una aerolínea y ahí comienza mi urgencia de buscar algo que me genere dinero, pero a la vez me dé tiempo. Yo creo que mi búsqueda ha sido esa. Tiempo. Yo sé que es lindo, por eso yo trato de hacer énfasis. Yo sé que es lindo el carro, es lindo los Lamborghini, es lindo aquello. Señores, tiempo es lo valioso acá. Tiempo. Hay gente que tiene lambo, hay gente que tiene carro y no tienen tiempo. Sí. Ni para compartir con sus hijos, ¿no? Entonces, eso era lo que yo buscaba. Pero eso surge de la necesidad de que tenía un horario de trabajo incómodo. A veces me tocaba a las dos de la mañana pasar una guagua a buscarme un tiempo en el aeropuerto. Dos de las madrugadas. Otra cosa que me dolía a mí era cuando no podía librar sábado y domingo. Eso es duro para uno como cristiano, ¿sabes? Un domingo tú estás bajado trabajando. Luego las vacaciones. Las vacaciones era por señority. O sea, el que más tiempo tenía en la empresa elegía primero sus vacaciones. Sí, sí, sí. Y yo era de los más nuevos en ese momento y me quedaban los horarios. ¿Tú sabes lo que es trabajar? Un 25 de diciembre, un 1 de enero. Eran fechas que tú perdías el tiempo, man. Y a todos los que están viviendo esa etapa, ¿no? Yo creo que sí. A los que van a escuchar este podcast, yo creo que las cosas son posibles cuando te las programas, cuando crees que puedes lograrlas. Aún tú no tengas ahora el cómo, pero comienzas a dirigirte hacia allá. Porque yo sé que hay mucha gente que no está escuchando que ha vivido esa experiencia de trabajar un 24 de diciembre, de trabajar un 1 de enero. O sea, son fechas, man. Tú quieres estar con tu familia. No hay quien no quiera estar con su familia en esa fecha. Claro. Y, o sea, tú que estás escuchando eso, lo puedes lograr. Propóntelo. No estoy diciendo que lo vas a lograr en tres semanas, pero de aquí a cinco o diez años lo puedes lograr. Eso me gusta. Me gusta que tú le pongas años a las cosas. Sí. Es muy importante. Y a mí me encanta cuando son de cinco para allá. Las personas entienden que el trading, como cualquier otra cosa en la vida, el éxito, es en seis meses. No, me dormí. Hoy me desperté y ya. 12 meses. Y solamente cuando vemos a la persona que tienen éxito, inmediatamente podemos decir, es un scan. ¿Por qué un scan? Porque tú estás viendo el éxito ahora, pero no estás viendo los 12, 10, 8 años. Exacto. Ayer yo me reuní con un empresario de aquí, el CEO de Apartamentos RD. A mí siempre me impresionó como ese perfil de esa empresa. Pero ayer yo entendí. Apartamentos RD empezó en el 2015. O sea, tienen ocho años dándole, dándole, dándole. Entonces, tú, cuando tú trabajabas en ese aeropuerto, me imagino que también, aparte de no poder ir a la iglesia los sábados, los domingos, no poder... Actividades especiales. Actividades especiales. Veía todos estos aviones saliendo. Sí. Cuando tú veías que esto viene saliendo, que esto se va para tal lado, esto se va para tal lado. Tú no te imaginabas a dónde irá esa persona. Y más Punta Cana. Sí. Que el 90% del que llega por Punta Cana es a vacacionar, es a pasarla bien. Entonces, tú trabajando en un sitio donde tú veas que todo el mundo viene a disfrutar. Eso golpea. Sí. Tú sabes que tenemos una experiencia idéntica tú y yo. Porque a mí, yo trabajé para una aerolínea también antes de 3 días. Sí, en Miami. Sí, yo trabajé en el aeropuerto de Fort Lauderdale. Y tú dijiste algo muy interesante ahora. Que yo creo que tú, el que ha trabajado en una aerolínea lo sabe. Ese pensamiento de para dónde irá esta persona. Tú, yo estoy en Miami. Donde la gente no llega a ir a la playa. La gente llega a ir a la playa, entre muchas otras cosas. Sí. Y me pasaba lo mismo, que decía, guau, pero... Y toda esta gente que viene y yo aquí chequeándola. Y que se van y yo chequeándola. O sea, y ahí fue que comenzó el... Me monté en los aviones porque tenía los beneficios. Y se me levantó también así porque a ti la... Pero bueno, cuando tú veías esos aviones salidas, ¿dónde tú te imaginabas que tú querías ir? Mucho yo sabía ya para dónde iba porque trabajaba. O sea, pero en sí lo que me golpeó no es tanto ver la gente, sino... Recuerdo como ahora mismo, creo que una vez conté esa experiencia, pero no lo he contado así en un podcast con gente. Fue... No recuerdo el día, pero era de madrugada y yo estaba en la rampa y comenzó a llover. Ah, pues tú estabas en cargo. Sí. En esa es la área que tiene que ver la parte de seguridad. Ok. Agente Internacional de Seguridad. Y... Esto no es lo mismo que Watchman, no. Es otro departamento. Las aerolíneas americanas tienen un departamento especial. Y, ¿sabes? Aguantar esa lluvia a las 4 de la mañana. Y yo decía, yo no nací para estar a las 4 de la mañana trabajando. Y yo decía, ahora mismo todo el mundo en mi ciudad está durmiendo. Y yo a las 4 de la mañana trabajando. Durmiendo el aguacero. Sí, ese día me hizo mella de que tenía que orientar esa... Que en lo que estaba tenía que haber un cambio de dirección. Y es lo que le digo a la gente. ¿Tú no? Ajá. Perdón, mira, se me guardaron los ojos cuando tú estás diciendo eso. Porque eso fue lo mismo que yo me dije cuando yo comencé a traer ideas. Yo estaba haciendo Uber a las 4 de la mañana, me acuerdo. Yo dije, todas las personas que yo conozco están durmiendo. Y yo estoy aquí dándoles la madre. 4 de la mañana, me acuerdo, frente al Hard Rock Hotel de Fort Lauderdale. Y yo dije, tiene que cambiar algo. Yo no sé lo que era todavía. Yo dije, mi tiempo no se puede... Yo no sabía que existía trading cuando eso. Ok. Ni idea. Ni idea. Incluso años después que yo... Pero la búsqueda estaba ahí, aunque todavía no sabía el cómo. Por ejemplo, la gente, tú tienes que tener un propósito, un destino. Aunque ahora tú no tengas claro el cómo, porque Dios se encargará de irte poniendo en tu camino, pero ya tú tienes una dirección. Sí. ¿No? Luego, como buscaba esa libertad, yo estaba buscando los sábados los domingos libres. Me cambié de trabajo. Consiguió un trabajo que libraba sábado y domingo. Y ya no tenía que trabajar de madrugada. Ok. ¿No? Pero tenía que seguir levantándome temprano. Y es en ese trabajo donde un día me doy cuenta que existe esto de la bolsa. Ok. Una pirámide que había se cayó. Yo todo lo que había conocido siempre empezando por ahí. No tenía que ver con bolsa la pirámide. No, no tenía que ver con bolsa. Yo no empecé a poner ninguna pirámide. Telefree, ¿se acuerda? Yo escribí artículos de por qué eso era una... Se cayó y había un grupo que le dieron duro a eso. Y un pana mío me dice, mira, como esto se cayó, vamos a hacer... El grupo va a hacer esto. Y era como una cuenta pan. Era reunir dinero para que alguien más lo operara. Yo recuerdo que dije, bueno, déjame poner 500 dólares. Lo único esfuerzo ahí, 500 dólares. Pero me llegó la curiosidad. Pero antes de yo poner los 500 dólares, me gustaría saber si la persona, sabe, tiene un cierto desempeño. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que hace? Yo no sabía ni siquiera... Y la persona hacía Forex. Y recuerdo que me enseñaron MetaTrader en un celular. Varias operaciones positivas. Como 14 posiciones positivas. Ah, ¿tú no sabías si eran demos? No, yo no sabía. No sabía ni qué era Forex ni nada. Y 14 posiciones positivas. Y yo dije, pero si alguien puede hacer eso. Mira el detalle. No importa. Cuando vine a ver... No sé si era demo real o no. El detalle es cómo yo lo vi. Si alguien puede hacer eso. Yo lo puedo hacer. Yo lo puedo hacer. Claro. Aunque del dicho al hecho... Hay un estrecho. ¿Cuántos años pasaron? Del dicho al... Del dicho al hecho hay una patana. No sé yo. ¿Cuántos años pasaron? Desde ese momento que tú dijiste, yo puedo hacerlo al primer día que te hiciste un retiro. No solamente eso. Sino la intensidad. Ok. Porque no es lo mismo alguien que tiene dos años en trading. Y nada más quebrado dos cuentas. O tres cuentas. Porque hizo seis meses en demo. Luego hizo una cuenta y hizo dos. A alguien que en un año quebró tanta cuenta que ni se acuerde de la cantidad. Tú estás hablando de ti. Tú quemaste muchas cuentas. Prueba de fondeo. O sea, tú quemaste más de diez cuentas. Yo... Espérate. Yo me doy cuenta de la vaina. Primero yo inicio por Forex. Luego me cambio. Investigando internet me doy cuenta que Futuros quemas como. Y me cambio para Futuros. Duré una semana en Forex. Una semana en Forex. Me cambio para Futuros. Fue... 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 Fue efímero. Le llegó rápido. Fue rápido. No, espérate. Y la constitución efímera. No, que el SP500 era mejor. Que en Forex había Spray. Y dije, no, espérate. Me voy para Futuros entonces. Este tiene... Yo vi a alguien. Me voy por aquí. Ok. Me fui para Futuros el SP500. El SP500. y mis primeros mil dólares se fueron. Menos de una semana. Porque yo no sabía ni usar bien Ninja Trader cuando yo estaba metiendo dinero en el mercado. Pausa. ¿Cuánto tiempo tú tenías que trabajar para ganarte esos mil dólares? No, yo ganaba mensual. En ese momento yo ganaba mensual como 500 dólares. O sea, eso es lo que las personas no entienden. O sea, las personas no entienden que el riesgo que tú tomabas dos meses de trabajo, lo que más de una semana, ¿qué tú podías haber dicho? Esto no funciona. Esta industria no funciona. Hay un punto que yo obviamente antes de yo entrarme en algo me gusta hacer un preview. Déjame ver cómo le va a los mejores de esto. Esto me gusta decirlo. Yo me senté en mi oficio. Recuerdo como ahora mismo en la oficina donde trabajaba y dije ¿cómo le va al mejor de este trabajo? ¿Cómo es la vida de esa persona? Y vi esto y esto. Ok, no es como yo me veo. No digo que esté mal el que esté viendo así pero yo no me veo así. ¿Y cómo es la vida? Yo estaba estudiando turismo. ¿Cómo es la vida de los que se gradúan de turismo? No quiero ofender a los que se gradúan de turismo. O sea, bueno, me gusta. Es una profesión bonita. Pero yo vi que muchos de los que se graduaban iban a trabajar los hoteles de recesionista a cobrar 14 mil pesos mensual y los cargos principales y los cargos principales se los daban a los extranjeros. Españoles, por lo general. Entonces decía no me veo tampoco en ese estilo de vida. Aparte de ese viaje de las guaguas una hora van y una hora van. Yo admiro a todo el que estudia turismo especialmente en el área de Punta Cana. Tú durabas dos horas diarias solamente de transporte. Todo el que trabaja el 90% de las personas que trabajan en Punta Cana todos los días se mueven una guagua una hora de ida y una hora de regreso. Y muchas veces esas guaguas son sin aire. Muchas veces hay situaciones, hay accidentes. Ese trayecto de Higüey a Punta Cana se han muerto muchas personas. O sea, tú arriesgas la vida todos los días dos veces. Todos los días. Oye, 23 días al año entonces esas personas duran solamente en una guagua. Sí. Que es más de las vacaciones que tienen. Que es más de las vacaciones que tienen. Sí. Y el sueldo no es tan... Que eso es algo que debe de reconsiderarse. El sueldo de los que trabajan... Tanto que se dan aquí en turismo. Ese sueldo del recesionista debe de subir. Porque dicen no, que la propina... No, no, no. La propina eso es algo chévere porque sale. No debería... O sea, un empleado no debería de necesitar la propina para poder salir adelante en su casa. Hay muchos de los que están trabajando en turismo si no tuvieran propina no pudieran pagar lo básico. No ni siquiera lujos. Lo básico de la casa. Entonces tú viste el perfil de inversionista. Viste el perfil de la persona que hacía lo mismo que tú que era turismo en ese momento. ¿Qué otro perfil tú miraste que te llamaba la atención? Vi el de mi oficina y vi el de turismo y dije como era lo que estaba estudiando y dije no es como me quiero ver. Cuando ya doy con el trading digo déjame investigar las personas que lo logran cómo les va a estas personas. Me doy cuenta que tienen disponibilidad de tiempo que pueden viajar y seguir haciendo su actividad pueden no tienen obligatoriamente hacerla todos los días. esa disponibilidad de tiempo fue lo que yo dije así es como yo me quiero ver. Mira no fue ni siquiera millones de dólares no. Así es como yo me quiero ver. ¿Cuánto tú pensabas que te iba a ganar al principio? ¿Cuál era tu primera meta? Mi primera meta era hacer dinero para casarme. Estaba enamorado tú sabes enamorado entregado y si Dios no me mete la mano ni me caso. Tú sabes por eso yo entiendo el que viene a esto se mete a demo se le pone la cabeza así que por más que tú le digas a una persona mira tiene que ir suave hermano eso no hay gente que dice no que hay un marketing falso si es verdad que hay un marketing falso pero no importa si hay marketing o no hay todo el que llega a esto que se mete a una plataforma demo la cabeza te vuela tú te pones rápido. Yo sé tú crees que las personas así yo lo veo pero me gustaría saber esa parte de cómo tú tú la ves cuando las personas se acerquen a esta industria por primera vez no deberían verlo como la manera de hacerse rico sino la manera de quizás aumentar su estilo de vida considerablemente porque es algo extra yo lo veo como un emprendimiento yo lo veo oye tú eres un empleado qué bien manténlo y mucho menos una recesión como esta hay que mantener su empleo pero saca algo aparte un ahorro empieza a hacer algunas inversiones aprende y en unos años quizás tú vas a tener una manera de llevar algo extra a tu casa algo que te digan que sea para pagar el alquiler de tu casa si algo te da parte de tu empleo para pagar el alquiler tu estilo de vida aumenta ¿cómo tú ves esa parte? yo diría no pongas tus esperanzas en el trading en el corto plazo ok porque de hecho eso hasta va a jugar en tu contra cuando tú vienes al trading de aquí es que tengo que sacar dinero para mandarle a mi mamá de aquí es que tengo dinero eso te va a jugar que por un lado los latinos tenemos esa hambre de salir adelante y eso es bueno los latinos andamos buscando una fuente un recurso y llegamos a la bolsa con esa hambre y no podemos estudiar y es bueno tener esa hambre porque esa hambre te empuja a sacar el tiempo a buscar la manera porque yo no aprendí teniendo todo el tiempo disponible esa otra cualquiera que me vea ahora cree que no yo no aprendí teniendo el tiempo disponible yo tenía esa hambre yo llevaba mi laptop al trabajo y me prohibieron llevar al laptop y entonces ahí comencé a usar Timbio en el celular cero excusas era a lo escondido a lo escondido ah que tú dejas correr los tres ¿cómo aprendí yo a dejar correr los tres? que a veces tenía que hacer una operación mi jefe me mandaba hacer algo y yo dejaba esa operación ahí targo esto es lo a buscar una acá a buscar una acá la operación sola y ahí aprendí yo a dejar correr los tres entonces cuando tú pones tus esperanzas en el corto tiempo te va a generar frustraciones porque cuando llegan los ocho meses y tú no has visto un peso sí, órganlo bien cuando llegan los ocho meses y tú no has visto un dólar o negativo al contrario negativo tú te frustras y tú dices pero yo pensé ahí es donde digo esto tiene que ser un plan B en lo que se convierte en un A o sea tu trabajo si antes tú odiabas tu trabajo ahora que tú tienes que amar ese trabajo ahora que tú tienes que llegar a tiempo ahora que tú tienes que esforzarte en ese trabajo ¿por qué ese trabajo es el que va a pagar los costos de tu proceso de volverte buen trader? ojo no dije los costos de plataforma no dije los costos de tu proceso de volverte bueno es que oye todo el capital que un trader invierta voy a utilizar la palabra invierta en plataforma en educación en cuentas demo en pantallas en lo que sea que tú inviertas para la profesión hasta que tú no seas rentable tú tienes que ver que será una inversión en tu futuro al final uno va a la universidad y uno invierte cientos y cientos de miles de pesos o en dólares miles y miles de dólares y tú dijiste algo importante que tú tienes que ver esto como tu negocio tú dijiste algo muy importante que yo no me voy a cansar de decirlo hay que camarse la petaña viendo gráficos para tú poder volverte rentable y un error muy común que cometen los traders yo lo cometí al principio también porque yo creo que todos lo tenemos es el mismo de tú quieres entrar al mercado y comételo cuando tú entras comete el mercado el mercado te come a ti rápido o cuando yo veo a la gente que dice loco porque inicia la semana para darle duro darle duro cada vez que yo veo a alguien sabes que estamos timados porque especialmente los que acaban de hacer un curso o una tutoría tienen esa ansiedad de que llegue el lunes para practicar lo aprendido y vamos a darle duro de que dicen darle duro no 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 porque tú puedes tener un buen conocimiento pero esa mentalidad de voy a darle duro al mercado te genera ansiedad te genera que que se sobra palanque y más el error que yo tenía que era que sobreoperaba por eso yo quebré tantas cuentas donde gente me dice ah de reset yo sabía pagar un solo día dos reset por eso yo perdí la cuenta claro después que perdí mi mil dólares pedí prestado mil más a un interés altísimo como un 20% mensual mensual perdí también eso entonces después yo tenía los gastos de pagar el préstamo al pana que agradezco al pana que lo cedió y luego los gastos de pagar las pruebas de fondeo a veces yo dejaba de pagar el pagaré de mi carro para pagar un proceso de fondeo son detalles que la gente a veces no ve el carro que tenía en ese momento porque no alcanzaba para dos cosas no digo la gente que haga eso no estoy diciendo que lo hagas tú no no pero que entienda lo cruel que fue mi proceso y era la misma ansiedad o sea yo llegó un momento que yo hice dinero pero lo perdía yo metí entre 13 y 40 trades por día o sea el día que yo metía el día que yo metía 4 trades fue poco son muchos trades y de ahí a hoy ¿cuántos trades tú metes semanalmente aproximadamente? va a depender por lo general un promedio de 3 a la semana no por día por día si el primer trade se da muy bueno y lo promedio y cobro perfecto no hay que no hay que funer mucho entonces es un promedio entre 1 y 3 ahora bien ya con la experiencia que yo tengo yo antes me paraba por ejemplo un buen trade me paraba ya con la experiencia que yo tengo cuando hay días que el contexto lo estoy viendo muy bien ahí aprendí alguien me dijo mira si tú lo estás viendo bien el mercado si tú estás bajo control a ese día darle duro y quiero ser delicado con esto no todos los consejos son para el mismo nivel de trading hay diferentes etapas primero usted tiene que hacerse esclavo de las reglas para aprender cuando romperlas ojo nuevo volverse un trader mecánico es la primera etapa para luego poder ser intuitivo exacto porque primero yo me vuelvo un esclavo de mi trading plan verdad de ejecutar mi sistema de ejecutar mi entrada la domino y luego me doy el permiso de que si el mercado me presenta esa oportunidad 4 o 5 veces en un día explotarla 4 o 5 veces pero después que ya tengo el nivel psicológico que aguanta eso si estoy hablando de un trader más de 3 o 4 años eso yo lo vi en tu instagram tú subiste algo que fue tú tienes que saber cuándo romper tus reglas pero que eso se hace ya luego tiene un tiempo y sabiéndolo hacer por ejemplo vamos a ponerlo ya en detalle vamos a decir que tu primera operación tú haces 5 mil dólares ok tú dices bueno ya yo tengo 5 mil voy estás notando que el mercado está haciendo un movimiento que ya tú tienes experiencia y lo has visto otra ventaja estadística porque siempre que trata de explotar una ventaja estadística ok tú dices bueno voy a arriesgar de los 5 mil 2 mil 500 solo 2 mil 500 si pierdas 2 mil 500 me paro de operar perfecto el 3 te sale bien se supone que tú arriesgaste 2 mil 500 hiciste mínimo un 2 a 1 5 mil 7 mil 500 ok vamos a poner si hiciste un 2 a 1 vamos a decir que le sacaste 5 mil más lo otro que tú tenías en balance 2 mil 500 ya tú tienes 7 mil ok 500 entonces ya tú tienes 7 mil tú puedes jugar con los siguientes 2 mil 500 y seguir ese juego hasta que te salga negativo yo hay días que lo he hecho y en vez de jugar ok ya hice ya tengo 7 mil 500 verdad es decir déjame jugar con los 5 y un paréntesis cuando él dice jugar porque entre el mundo de los traders hay una palabra que juega con los profits y es no es que tú entres al mercado a jugar no es que tú entres al mercado a jugar sino que hay un término jugar con los profits si ya tú te ganaste 5 mil tú puedes tomar mil 2 mil y jugar para jugar ahora eso sí que ahí está el detalle por eso yo viví esa experiencia ¿qué le va a pasar a mucha gente que va a escuchar esto? que se van a motivar van a decir bueno pues si yo tengo si yo hice 500 dólares déjame jugar con 250 y cuando pierdan los 250 van a querer recuperar el revenge trade van a querer recuperarlo porque tú tienes que decir ok tengo una ganancia voy a jugar con la mitad de la ganancia si se perdió esa mitad te toca irte el trade de venganza exacto ahora si siguió funcionando bien vamos a decir que el trade sigue funcionando bien no es que los siguientes traders yo lo voy a meter a lo loco tampoco es así ¿me vas a entender? o sea yo voy a seguir entrando por eso también eso depende mucho del contexto de ese día hay días que el mercado no se mueve mucho pero en lo que digo hay días donde el mercado está dando dinero para arriba para abajo para abajo entonces tú sabrás por eso digo esto es para traders de experiencia traders que no no le duela perder dinero porque si ya tú hiciste 7 y no te duele perder 2.500 sigue sigue en el juego ahora lo primero que tú tienes es una psicología que no te duela 2.500 pero lo primero que está claro que no puedes perder yo digo que es un estado mental psicópata porque tú sabes que eso es el sueldo de mucha gente claro que sé pero yo esto es el consejo yo lo estoy dando ya es para traders que tienen yo sé que hay mucha gente que va a escuchar el podcast muchos no yo sé que hay porque no hay mucho pero hay traders que ya tienen años operando que pueden ser dos veces mejor de lo que ya ellos son hay gente que hacen una ganancia buena y por ejemplo atrapan una tendencia buena y el profile el trade le va corriendo bien 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 y yo veo que lo sacan sin ni siquiera salir una vela en contra digo oye pero por qué ni siquiera esperó aunque sea una vela en contra aunque sea una aunque sea una vela en contra entonces que yo veo hay un trader que pudo haber explotado más yo no estoy diciendo ser avaricioso no saca ganancia parcial pero si la tendencia te está diciendo seguimos de cabeza dale trading stop loss a una parte de esa posición y no solamente eso si el trade quiere seguir corriendo súmale posiciones a esa posición que ya tú tienes entonces de repente ese movimiento tú lo explotas yo sé que el de experiencia me está entendiendo lo que estoy diciendo entonces ahí tú te vas convirtiendo en una versión mucho mejor o sea quizá alguien la agarra y le saca una cantinera pero cuando tú vas haciendo eso vas haciendo ese trabajo saco entro saco y entro saco y entro sobre una misma tendencia tú explotas un movimiento yo sé luego de que pasa ese ese momento en que quemaste tu 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 varia cuenta porque porque evidentemente es necesario yo yo mira cuando un estudiante de nosotros inmediatamente inicia inmediatamente tiene profits me preocupo un poco por lo que le pueda hacer a su psicología pues puede entender que esto es muy fácil prefiero que las personas empiecen negativo y suena feo pero se lo digo aparte un capital que tú te dispuesto primero a perder es el capital que desarrolla tu psicología tu estómago porque yo no sé ustedes pero yo en el estómago que yo siento lo tengo en el estómago y más cuando estoy en ayuno pero yo sé luego que pasa ese proceso ¿cómo tú llegas a fondearte por primera vez porque me imagino que en tu caso no fue que creciste una cuenta pequeña grande fue que iniciaste con una cuenta de fondeo y eso fue lo que te permitió digamos avanzar en la carrera como trader a diferencia de nosotros nosotros no conocimos la cuenta de fondeo hasta el año pasado después de 5 años ya autofonded y creciendo nuestras cuentas o sea fue diferente fue más caro entonces el proceso fue más caro claro en opciones y acciones no hay cuenta de fondeo y las que he visto últimamente no me parecen tan confiables entonces cuéntame yo cómo fue esa primera cuenta que tú pasaste cuál fue el sentimiento cómo tú te sentiste ok mira ese primer año de digo sobre operaba sí o sea yo me gusta resaltar siempre ese primer año a mí me tomó un año la prueba de fondo había que hacerle tres mil dólares tres mil dólares tres mil dólares a mí me tomó un año hacer eso tres mil dólares cosa que ahora pero ahí estuve viendo la diferencia la diferente mentalidad el yo sé de ese momento era un yo sé que sobre operaba era un yo sé sin trading plan era un yo sé sin control de riesgo era un yo sé sin dominio emocional era un yo sé como como esa mentalidad alfa de que tengo que pelear con el mercado y ganarle el trading agarró yo odiaba las reglas era otra el trading agarró mi ego y me lo metió por la boca yo siempre lo digo claro yo se lo digo a todo el mundo que el mercado te pone donde tú tienes que estar literal literal te enseña lo mejor y lo peor es que todo muy buen trader eso tiende a ser humilde por lo general o se vuelve humilde dentro del mercado exacto te vuelve humilde porque el día que tú más pompa hiciste luego llega el mercado de la otra semana y te lo quitas hasta el doble entonces tú aprendes a mantener la cosa baja cuando yo logré ese fondeo yo estaba trabajando yo recuerdo como ahora mismo cuando ya hice hice el target que yo le di un trompón al escritorio yes ay quick le di un trompón al escritorio de la oye de la felicidad de la de la alegría y fíjate cuando lo logré desde que dejé de sobreoperar cuando yo dejé de sobreoperar escuchen esto tres en siete días la pasé o sea en siete días hice el target desde que dejé de sobreoperar con ese cambio o sea ya yo tenía cierto conocimiento aunque no tenía un trompón pero tenía un conocimiento del mercado lo que me estaba matando era eso tú dirías que eso fue lo que cambió tu trading totalmente totalmente y hay una explicación psicológica por eso o sea cuando tú haces uno, dos, tres tú vas manteniendo un control emocional si tú ves cada trade como un trago de vodka ¿no? te vas a dar cuenta que muchas veces tú estás operando borracho tiene que ver cada trade como un trago de vodka tú puedes entrar en un estado de embriaguez mental tú te ves que por más estrategia que tú sepas hermano mire cuando tú entras ahí oye yo le hablo de eso mind freeze tú puedes ser lo he visto va a ser por ejemplo la persona que tradean cuentas de fondeo va a ser la primera la primera fase y ese ego se sube allá arriba en la segunda fase tuve un porcentaje positivo el segundo día comienzo a overtrading y en la tarde pueden que ya en el segundo día de trading de la segunda fase ya queman la cuenta ya no hay cuenta no hay fase por ese mind freeze y es importante yo creo que es muy importante que todos los traders tengan self awareness que puedan conocerse a sí mismos y puedan entender ya yo estoy entrando a ese estado de euforia donde ya yo soy peligroso y tú sabes que de la misma manera que tú estudias el gráfico dicen que también tú tienes que estudiarte a ti mismo o sea yo sé por la forma en la que estoy sentado si estoy tenso o no por la forma en la que pongo el pie izquierdo bárbaro ya yo sé que estoy esto ya te lo explico cuando tú estás operando normal tú estás así clic clic cuando tú estás en modo adrenalina vamos vamos mercado de mierda sube sube que se te quita eso también con el tiempo pero yo te voy a decir algo yo te voy a decir algo que yo cambié en los últimos meses y fue dejar de vapear 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 lo vape fue un vicio que tuve es un vicio literalmente es un vicio lo dejé por muchas razones salud sobre todo no creo que Dios estaba feliz con eso y tercero yo creo que eso también estaba afectando a mi trading porque la ansiedad que me provocaba el trading no debería provocar tu ansiedad tú no deberías sentir nada tú no deberías estar ansioso en medio de un trade entro o salgo tú no deberías a menos que tú tienes dos semanas obvio pero ya cuando tú llegas a cierta etapa de conocimiento de trading plan ya tú sabes que no puedes sobreoperar yo sentía como ese aparato y ese vicio me estaba afectando en mi profit y en mi gráfica porque cuando sentía ansiedad cuando estaba en medio de un trade vapeado mi escape o la burbuja en la que yo entraba era ponerme esto en la boca y boté un hubo o boté un vapor entonces eso el que es trader y vape primero por tu salud por tus pulmones y segundo alcohol también exacto también oye dale banda a eso suelta ese babe suelta ese babe y entre meses escríbeme y dime es que es cuestión es cuestión de química el cerebro es química pura porque tú huele azúcar y no te pasa nada pero tú huele el polvito aquel y te pone que te crea un superhombre porque el cerebro detecta esa química y dice este compuesto yo lo entiendo me genera una sustancia el alcohol tú puedes beber todo el agua tú quieras agua cualquiera no pasa nada pero el alcohol llega al hígado y cuando el hígado no logra procesar todo eso sabe que hace lo manda directo para la sangre que eso lo aprende una clase de vinos y eso cuando el alcohol llega aquí al cerebro anula neuronas y apaga la parte esa parte del cálculo ¿no? entonces tú te quedas en el modo que tú no calculas ¿tú crees que el overtrading es provoca lo mismo? entonces eso del vape hay que ver qué compuesto químico tiene eso tú le estás mandando a tu cerebro un químico entonces tiene que ver qué relación y va a estudiar a profundidad qué compuesto químico tiene qué genera eso en el cerebro en un depresivo porque todo trader nuestra máquina principal ¿qué es? el cerebro por eso no es correcto que un trader sea alguien que vive emborrachándose I'm sorry dedícate a otra cosa es que tú estás matando tu máquina principal el cerebro mira y y y lo tú sabes qué es lo peor que por ejemplo en mi caso el vape yo lo tomé de manera social pero luego de tomarlo de manera social estando tradeando fue donde amplifiqué el uso el estrés tú botabas el estrés exacto sin embargo hay tanta manera de que un trader pueda botar el estrés hay tanta manera mira tú puedes esto suena funny pero tú puedes ayunar eso te ayuda a manejar el estrés tú puedes hacer ejercicio entre hacer ejercicio hay un sinnúmero de actividad que tú puedes hacer tú puedes leer tú puedes hábitos tú eres uno de los mejores en hábitos escuchar una buena canción una canción que te relaja una canción que te guste música cuando estoy tradiando escucho un podcast por eso por eso que cuando se habla de trading mucho está muy ligado también al crecimiento personal porque tú tienes que crecer tu mente tú tienes que poner tu mente en un espacio que tú puedas desarrollar y puedas estar con el mercado que se mueve muy rápido son demasiadas cosas si hubiésemos entendido eso a los 20 años ¿qué tú crees? todo el que tiene 21 24 cuando yo me encuentro con jóvenes así yo te envidio o sea yo vine a saber esto a los 29 cuando cuando comencé mi proceso de batalla ¿no? y y la experiencia que tengo o sea cada año en el mercado no hay nada nada te va a enseñar más que el mismo mercado nada absolutamente tú podrás ver curso podrás ver estrategia y real exactamente porque yo no yo no soy muy partidario de las demos yo siempre creo ponle poco dinero arriesgalo pero la psicología tú trabajas tu psicología nunca vas igual por eso yo recomiendo las pruebas de fondeo no con la idea fondeate y ya estés rico siendo fondeado sino que no digo que esté mal como el campo de práctica sí 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 definitivamente porque esos trades en las pruebas de fondeo tienen tensión emocional de hecho cuando yo voy a probar una entrada yo no la pruebo en demo yo pago una prueba de fondeo especialmente para hacerle un test a esa a esa entrada porque ahí estoy incluyendo el toque emocional sí claro el toque en que sea un poco de dinero estoy incluyendo algo en el caso de nosotros que hacemos opciones y no opciones binarias ojo ahí ojo ahí que después la de verdad después escribe Sebastián ah no la de verdad la opción es real la que crearon los bancos en Estados Unidos para hacerle aging a los portafolios hay contratos que valen este 5 dólares hasta un contrato que te puede valer 10 mil no hasta 50 mil dólares entonces tú puedes probar cualquier estrategia con 5 dólares o sea mejor probarlo en real que en demo una vez tú conozcas las plataformas porque para mí demo es honestamente para tú entender los botones de la pantalla o sea demo es como para que tú sepas bueno aquí se compra aquí se vende etcétera aunque demo también yo lo veo también o sea como tú para tú probar una estrategia si no quieres arreglar dinero lo que pasa es que es hacer demo de manera correcta con conciencia no es lo mismo tú hacer demo a lo loco a cuando tú dices bueno voy a hacer 20 operaciones una por día explotando esta ventaja estadística esta no cualquier ni a lo loco no esta ventaja estadística entonces ¿a qué tú le llamas una ventaja estadística importante? ¿el término avanzado o el término dale avanzado que esto es abacus que la gente ¿cuál es la probabilidad de que ocurra un evento una cosa o la otra dadas ciertas condiciones específicas en una serie de operaciones en una serie de operaciones exactamente no de que ocurra mañana en una serie de operaciones ese trader comienza a hacer ese trade y puede ir viendo cómo va funcionando entonces como no tiene el elemento emocional se va a expresar hay gente que yo le digo lo que tú haces en demo lo pudieras hacer en real si operaras sin miedo si te agarras un método cualquiera y comienzas a darle en demo ese dinero usted lo puede hacer real si operas con miedo 100% pero yo entiendo a los traders novato porque al principio dale a comprar al principio dale a comprar es una yo en mi vida no he sentido una adrenalina tan grande como cuando yo comencé a tradear y ya con un poquito más de size y yo le daba a comprar era comprar bueno uno se acelera comenzamos 10, 20, 100 y algo que le pasa a los traders intermedios que ya saben operar ya tienen un trend plan que dicen yo en demo soy rico pero en real me va mal a ese trader yo le digo el problema es que tú estás operando con miedo en el momento que tú dejas de operar con miedo esos números que tú estás viendo en demo son los que tú de verdad vas a ver yo recuerdo una persona que él comenzó a operar y él no sabía que estaba operando en demo y hizo 2000 dólares con poca experiencia en trading y no había sido rentable y después cuando él dijo ay pero yo estoy en real su mente estaba tranquila relajada dando clipa arriba apurando y hizo dinero pero de que se dio cuenta que estaba en real que hizo la mente danger danger y dejó operar entonces y es algo que yo he vivido o sea hay días por eso hablaba para el 3D experimentado hay días donde tú estás en la zona con dinero real y tú estás en un nivel que tú no estás operando con miedo in the flow y tú la estás viendo eso que habla Mark Douglas de transona yo he experimentado eso que tú lo agarras para arriba el mercado que el que viene el nuevo y te ve dice ah pero este tipo va al futuro no es la experiencia ya son los años tú viendo esa gráfica llega un momento que el gráfico hay días que el gráfico te lo va hablando y que si se te ve en tu contra tú la cierras y dice mañana es otro día mañana es otro día no pasa nada incluso te meten para el otro lado tú puedes hacer un montón de cosas pero eso se hace tú teniendo esa mentalidad fría que se gana el mercado lo difícil es lograr eso pero el mercado una vez logra ese estado mental que hay que tener cuidado tampoco de no abusar de eso tú dices bueno yo soy de experiencia ya yo ahora voy a abusar no no mira te aloco un día y por más experiencia que tenga te explota el mercado algo que dice ya mucho es que tú puedes ganarte esa confianza o sea tú puedes ganarte la confianza de entender que ya tú tienes la experiencia y que tú eres rentable y para eso no hay que hacer grandes cantidades ni grandes rentabilidades tú con una pequeña cuenta que la trates con respeto y con prudencia tú te puedes dar cuenta que tú eres rentable y te gana esa confianza tú hablas bastante de eso y en los Challenge Studios tú lo haces constantemente sí yo cojo cuentas chiquitas en la CRECO y algo que yo quiero agregar que tú dijiste a mí me encanta a mí me gusta muchísimo me encanta coger una cuenta pequeña y para probar estrategia también es buenísimo tú dijiste que sobretradeía es una de las cosas que llevan al fracaso yo quiero agregarle Doma que estoy seguro que el 99% de los traders novato o que están iniciando hacen a veras y a posiciones cuando se van negativas peligroso ¿verdad? peligroso así perdí yo 60 mil dólares oye a veras y a posiciones que se van negativas es uno y se me olvidó la otra pero podemos continuar entonces te fondeaste Joseph me fondeo rompiste el escritorio del trabajo con un trombón que él sigue ya a partir de ahí ya yo estaba más en los pies en la tierra sobre trading plan que aunque parezca mentira la mayoría de los traders que tú ves vamos a hablar traders que tienen dos años que les va mal la mayoría no tienen un trading plan y eso me molesta de la comunidad de trading que se habla de carros se habla de Lamborghini se habla de viajes se habla de fondeos se habla de mil disparates mil cosas no disparates mil cosas disparates como dices voy a hacer yo mismo puedo decir lo que me da la gana aquí si tú no eres si tú no eres mil en las redes porque ahora hay que ser trader y instagramer que tengan cuidado con mezclar las dos cosas dos cosas usted tiene que saber separar esas dos cosas y se habla de todo y de trading plan como que eso ni de reglas incluso muchas escuelas muchos cursos que no enseñan trading plan te digo que yo hice que más después que tenía experiencia vamos a ver que enseñe a fulanito no hay que hacer muchos incluso cursos americanos yo recuerdo haber hecho que ni siquiera hablan del trading plan digo pero si un ingeniero si un ingeniero sin un plano usted no es nada entonces así mismo es el trade sin un trading plan suena sencillo y sin journal sin journal pero que el journal parte de un trading plan claro si tú no tienes trading plan en base a que tú vas a hacer el journal claro ¿cómo tú sabes si eres disciplinado o no eres disciplinado si tú no tienes trading plan? pero hay traders que son rentables o que están comenzando a ser rentables y te hacen cualquier pregunta y tú le dices déjame ver tu último 20 trades vamos a verlo ah no yo no lo tengo que buscarlo en la plataforma tú puedes puede ser tu forma de operar pero si tú no has monitoreado esos 20 trades ¿cómo tú sabes qué estás haciendo? el trader el trader que no tenga journal ni trading plan ni regla no no creo que llegue al destino que su expectativa piensa que él puede llegar exacto entonces el no tener un trading plan yo diría que fue uno de los peores errores que cometí en mis inicios puede sobreoperarnos el no tener un trading plan porque luego está la gente que tiene un trading plan y no lo cumple me acordé de lo que me olvidó el size ah oversizing averagía posiciones y sobre trading fórmula del fracaso 100% realmente entonces ya voy ahí comienzo a a retirar luego voy trabajando una cuenta mía digo voy trabajando una cuenta ya personal sacando profits porque las reglas de las pruebas te limitan un poco bastante hay traders que no nos adaptamos esas reglas pero no por eso yo le digo a la gente ni siquiera pase una prueba de fondeo al menos sobrevive tres meses con ella sobrevive tres meses porque si tú sobrevives tres meses con una prueba de fondeo aun tú no la pases tú demuestras que controlas el riesgo porque lo que yo intento que la gente detecte en las pruebas de fondeo es si tú tienes el problema del control de riesgo por ejemplo mi esposa yo le enseño a mi Diori mira esto es trading dos operaciones perdedoras y te vas Diori no tuvo brava con eso entendió eso así tengo un familiar también yo le enseño mira dos operaciones perdedoras y te vas el tipo dos operaciones perdedoras y se va ahí yo entendí que yo pensaba que todo el que todo el que sería bueno en esto iba a perder mucho dinero no necesariamente quien cumple con esa sencilla regla dos operaciones perdedoras y se va y se va a tener un proceso pero no tan caro como el otro que tú le dices el modo yo ¿no? dos operaciones perdedoras y la tarde entera dando tablazo que la mayoría que la mayoría que la mayoría de trading ahí se va trading plan y se va a todo o sea que Diori está fondeada y Joshua está fondeada y Joshua está fondeada yo lo que yo con Joshua quiero hacer una prueba un día sabes que dice hay una estadística que dice que es casi imposible quebrar una cuenta de trading a un trade por día arreglando el 5% en un mes ok entonces yo un día voy a poner una cuenta con Joshua que haga un trade a lo loco todos los días pero con un ratio 2 a 1 por ejemplo riesgo 250 target 500 y que meta un trade a lo loco todos los días y de hecho yo reto a los que están escuchando el podcast agarra una cuenta demo 5 mil dólares demo demo y hace ese ejercicio un target de 500 y un esto lo de 50 tú vas a meter el trade como sea pero uno por día uno por día mínimo lo que te va a durar esa cuenta mínimo si tú la quiebras antes de los 20 días yo te pago una prueba de fondeo si si esa es la teoría de Mark Douglas es imposible de la moneda es imposible que tú tengas 20 trades consecutivos días diferentes negativos ojo Joseph no dice que tú vas a ser rentable es lo que dice que te va a tomar un largo tiempo quemarla o sea quemarla y al final y en ese proceso tú vas aprendiendo es que el que se vuelve rentable en el mercado el que más capital preserva el que permanece preserva capital el que permanece entonces fast forward a la historia de Joseph yo voy a ver la parte de los fondeos luego acumulo una cantidad y digo ok ahora voy con mi capital y vamos a darle duro que ahí es donde mi trading de verdad despega cuando ya comienzo a promediar yo no promediaba tanto en las pruebas de fondeo comienzo a hacer al tener más rejuego comienzo a darme estoy estudiando mercado a hacer eso de la promediación que me encanta en eso va en la forma del trade ahí con la cuenta comienza a crecer ¿de cuánto era esa cuenta? esa cuenta era como de los lo agarré por ahí por los 5 comencé a subirla suave ya después que yo estaba por ahí por los 15 comencé a hacer el trade de alto riesgo ¿qué es el trade de alto riesgo? yo digo bueno tengo 15 vamos a agarrar 15 vamos a esperar la mejor entrada la mejor y vamos a tirar 5 bárbaro pero mínimo voy a hacer un trade a 1 mínimo si el trade sale bien voy a convertir 5 en 15 más los 10 que tengo en la cuenta entonces eso lo repito otra vez nada más necesito dos trades positivos dos positivos con esa experiencia luego luego hago algo que es tener una cuenta para darle suavecito y tener una cuenta para sellosada alto riesgo o low riesgo si pero ojo eso es tú sabiendo ya el win rate de tu estrategia el win rate y el contexto y la ventaja estadística segurísimo segurísimo la de alto riesgo es muchísimo más pequeña que la de bajo riesgo exacto yo he sabido agarrar cuenta de 700 dólares y llevarla a 25 duro pero eh tú sabes dándole por eso lo traigo y le digo traten de dominar una ventaja estadística cuando tú dominas un edge una ventaja exacto un edge tú dominas bien esa ventaja lo demás es tener un capital dispuesto a perderlo sí y que eso es un problema para los que inician porque muchas veces están probando una estrategia y en el primer trade negativo la quieren cambiar cambia la estrategia cada semana y así uno nunca va yo me cogí una cuenta hace un mes y medio de 270 dólares llegó a 1500 con un solo setup no es tradeando otra cosa cada vez que ese setup se dé y yo tenga capital por operarlo yo lo voy a operar esa es la ventaja estadística es tu setup lo que tú entiendes ejecútalo ya a mí me fascina eso agarrar cuentas pequeñas y subirla me fascina ahora yo cuando cuando creo esas cuentas pequeñas las creo conscientes de que voy a a reventarla o la voy a subir un estilo diferente de trading es agresivo es agresivo yo sé cuando cuando renunciaste bueno yo recuerdo yo recuerdo que el día que renuncié firmando el documento tenía yo un trayo abierto ¿cuánto tiempo tú tenías ya rentable? ya yo producía tres veces lo que me ganaba que algo le digo señores constante lo de renunciar a tu trabajo es una decisión que hay que hacerla muy planificadamente y los números son los que te van a hablar háblame un poco de esos números ¿qué matemáticas te entiendes que una persona que tú tienes que estar ganando tres veces en trading lo que te genera tu trabajo ¿durante cuánto tiempo? ¿durante tiempo? y con un fondito ya de emergencia te vas manteniendo ahí vas creando tu fondito la idea es que cuando tú te lances no tengas la presión de que necesito que el siguiente trade me salga bien porque tengo que pagar la mensualidad entonces tú puedes ser buen trader pero esa decisión tomada fuera de ti te puede boicotear mentalmente ¿en tu caso cuánto tiempo te tomó llegar a esa rentabilidad donde ya tú dijiste bueno tengo tantos meses siendo rentable o años no sé me voy a dedicar full time al trading yo vi ya que tenía yo estaba apasionado ese es otro punto esto te tiene que apasionar no solamente hacerlo por dinero te tiene que apasionar ya que ya yo vi que tenía mis cinco meses produciendo y dije tres veces más de lo que tú ganas porque básicamente ya vamos a pero eso fue bien planificado bien planificado o sea desde que yo supe desde que yo supe que existía trading ya yo comencé a pensar en la renuncia ese era ese era el vision es lo que le digo ok tú llegaste a esto quiero no ser así pero planifícate con uno o dos años incluso incluso antes de tú ser rentable ya tú puedes estar planificando claro muchos estudiantes que han logrado digamos retirarse de su empleo para dedicarse full time al trading ha sido ese proceso tú tienes por lo menos un año de salario un año de salario y eso te abre la puerta a experimentar yo creo que vivir del trading pues ya tú estás cubierto por un año pero eso es un design o sea al lado o sea el que me está escuchando y quiera retirarse de su trabajo o de su profesión que por lo menos tenga un año de salario y eso es porque oye si lo quemaste tú puedes volver pero tú tienes un año ya donde tú tienes tus compromisos cubiertos no que vaya siendo un plan B es lo que se convierte en el A o sea también no es necesario que tú vengas a dedicarte al trading nada más claro que se vuelva a aburrir vivir el trading nada más tú te vas a terminar aburriendo no no obligado tú el que venga a esto tiene que decir no claro pero tú sabes que hay personas que su pasión real su pasión real no es estar donde está en estos momentos quizás tiene una pasión y esa pasión esa pasión puede que no sea productiva financieramente hablando la mía entra en a Ford fíjate que por lo que más yo opto es porque la gente monetiza lo que le apasiona posiblemente el trading no te va a salir a ti porque no te apasiona te apasiona la música ojalá logres monetizar la música y el trading sea algo más pero eso es bueno que la gente lo entienda tiene que apasionarte para vivir de los mercados esto te tiene que apasionar tiene que ser un disfrute no lo puede hacer solo porque yo he sabido tener días muy positivos muy positivos lo comenté en otro lugar y al otro día levantarme a operar incluso antes a mí no me gustaba levantarme temprano pero cuando hay una fundamental importante yo me levanto fíjate entonces ahí me di cuenta que el problema no es el horario sino si me apasiona o no me apasiona levantarme a las 3 de la mañana horrible pero después que yo llegué al trading que me interesaba la hora de London ahora yo me levantaba dice mira que cambió y me di cuenta no fue levantarme y era lo que me apasionaba al menos tenía que coger una hora de guagua era en pijama y era el comedor porque no queremos crear una secta de que todos los jóvenes tienen que venir al trading no el trading puede ser algo que sustente tu pasión también yo conozco a alguien que es bueno en fotografía bueno es su pasión es duro en eso lo que yo si creo que no todos deberían intentar el trading pero si todos deberían intentar invertir son dos cosas distintas invertir y trading y eso es bien importante entonces Joseph que tu hiciste o cual fue el logro más el primer logro importante que tu lograste con un retiro del trading logro importante bueno recuerdo que que yo retiré como 20 mil dólares la primera vez que retiré esa cifra y y dije mira a mi esposa le dije vámonos para Israel y al otro día estábamos para Israel y por qué Israel bueno imagínate de chiquito en la iglesia las historias la biblia yo siempre oía que los predicadores decían cuando yo fui a Israel cuando yo fui a Israel y dije hay dos tipos de predicadores lo que han ido a Israel lo que no han ido a Israel vámonos para allá a tirarme mi foto en la pared no es una experiencia especialmente a los que era en la biblia Israel es un destino mágico bro desde que tu llegas a ese lugar el ambiente tú estar en las murallas por las que caminó Jesús las murallas por las que tú David esa experiencia eso es algo tú ir al muro de las lamentaciones eso es una cosa increíble de verdad verdad que ese viaje fue no bueno y fue de ahí sacado de operaciones operaciones de mercado no di que va a Puerto Rico no pa Miami vámonos para Israel vámonos para Israel excelente y en tres días o sea que no es que vamos a estar morrando vámonos esa fue como la primera vez que uno siente como que esto es ya es real otra liga tú retiras dos mil tres mil cuatro mil pero cuando tú haces el retiro de dan pa algo si siente el grueso siente el peso que linda que linda experiencia tú me contaste el primer día que yo te conocí José algo referente a la casa de tus padres y si te sientes cómodo me gustaría escuchar esa historia si no eso fue mis padres tenían una casa una casa de cine y uno en Igüey y en algún momento tenía esa espina con la vida como de poder producir para poder construir una casa sabes que normalmente el dinero que se necesita para una casa no se hace con dos días de tres o sea bueno depende de la cuenta y también del nivel de la casa que tú querías depende de las cuentas no y luego de que yo hice el retiro de los cien mil de los cien mil dólares yo dije eso fue el día que hiciste los cien mil dólares y ahora llegó el momento llegó el momento de porque no era hacer algo y ya era algo bien hecho yo recuerdo que yo quiero que esa cocina tú tienes fotos de la cocina pero por ejemplo la cocina tiene lavaplatos que la mayoría o sea yo quiero algo como te lo explico en Igüey es que eso aquí no se usa bueno cuando fuimos a instalar el equipo el mismo que instala el equipo dijo pero aquí eso no lo usan pero la misma diori que fue la que se encargó de todo pero si te vamos a pagar no entiendo a veces la gente el mismo que la está instalando que se le está pagando para que le instalen diciendo que aquí no se usa diorita atrás de cámara y te dije le está pagando porque toda la cocina hay que fabricarla lo que pasa es que para hacer eso hay que fabricar la cocina sabiendo que se va a hacer eso ya y la mayoría de las cocinas de aquí no las hacen preparada con el sistema de agua para eso entonces tener esa experiencia de crear esa casa ver a tus padres como tú los querías ver con los equipos o sea yo dije yo quiero una cocina que diga cuarto así si se va que todo el dinero vaya en la cocina porque ahí es donde cocina bueno tu mamá es que las madres mayormente hay donde más tiempos se pasan y no es lo mismo una madre con una cocina bonita oye le cambia la casa la mujer si eso para las mujeres es o sea que nosotros nos tiramos un mueble con una televisión y no hay ningún problema nosotros los hombres pero la mujer con la cocina se identifica mucho con la casa y tener ese privilegio que Dios nos dio de verdad que que no tuve precio no hay cuando tú dices valió la pena todos los sacrificios valió la pena todos esos reset porque gracias a esos reset es que yo aprendí las lecciones reset cuando tú pagas para que la cuenta de fondeo se reset y pueda empezar la prueba a los reset y las quiebras porque mucha gente quiere saltarse el proceso de duro pero es que ese proceso ahora mismo te está enseñando lecciones entonces tú que estás escuchando esto estás pasando tu momento difícil que te está enseñando tu proceso que es lo que te está enseñando Dios si te puso el proceso en esa área la bendición te acerca pero hay que pasar un momento yo dije señor ya estoy alto el proceso ya estoy alto que es lo que tengo que cambiar que es lo que tengo que cambiar que es lo que tengo que cambiar ah bueno que yo no quería seguir reglas tenía un tren plan y no seguía reglas entonces ahí aprendí que nunca se tira para adelante nunca entonces le haces esa casa a tus padres te diste cuenta ahí que todo el trabajo y el esfuerzo valió la pena que es lo siguiente para yo ese fue tu primer gran logro yo creo bueno el primero fue Israel pero yo creo que genuinamente esa casa de tus padres fue un peso que tenías desde hace tiempo también el viajar con ellos viajamos juntos era algo que también tenía que también se logró visitar algo muy lindo que me pasó fue las invitaciones de las empresas de Estados Unidos fue muy lindo ir a Chicago porque me invitó la empresa en ese momento de fondeo fue muy lindo esa experiencia el ir que ellos te inviten estar en los pisos ver las oficinas de una empresa de Chicago ver visitar la CME rompiste la liga es una experiencia durísima luego creo que algo que pasó también recientemente fue el que mi broker me invitara oye no quiero pero ese broker no anda invitando gente creo que fue una movida que Dios hizo ahí porque yo estoy seguro que hay gente que hace muchísimo dinero que no los invitan pero me invitaron entonces tener la oportunidad de ir a un broker tan prestigioso y una seguridad viejo o sea había sitio donde no se podía ni grabar entonces tener ese privilegio de tu sentarte con uno de los gerentes de la parte de español conversar que te paguen la pizza o sea fue una experiencia para mi te sentiste honrado si un broker americano viejo los brokers americanos son más exigentes que yo no sé qué el año pasado por ejemplo nosotros nos pasó eso con Jan que nos invitaron y Omar también nos invitaron a conocer el grupo conocer los brokers en Miami y yo sé que eso tú te sientes como sí sí y te sientes que estás haciendo algo bien tú sabes que en esa misma línea de la pregunta de Winston en mi caso yo tengo un plan y es llegar a un monto y dedicarme a entrenar adolescentes jugando fútbol eso es lo que yo quiero hacer es el sueño ese es mi sueño yo quiero tener 30 millones y decirme dediqué a entrenar muchachitos jugando fútbol eso es lo que me divierte 30 millones de dólares tú lo puedes hacer con 3 eso bueno pero 30 para estar más tranquilo no el número porque yo sé que el número puede ser tricky yo digo 30 porque le soy un número ojalá y sea por ahí cuál es el sueño tuyo porque el dinero al final del día va a ser un vehículo tú vas a querer hacer otro tipo de cosas puedes ser de asentado viendo televisión pero ¿qué te gustaría hacer? cuando ya tú decidas que tú puedas hacer lo que tú quieras un sueño estás metiendo 20 mil contratos ahí excelente o sea a mí me apasiona esto yo lo disfruto entonces yo sé que hay niveles viejo hay niveles cuando yo miro ese mercado y digo ahí hay alguien subió esa vela entonces es como 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 tener esa oportunidad en algún momento de mi vida ver esos niveles de cerquita y es como algún fondo ver esos niveles de cerquita u operar a ese nivel ok donde tú ese es tu sueño profesional exacto profesional o sea número número de verdad porque te digo ya yo me he dado cuenta que hay operaciones que yo le hago no por el dinero sino por el disfrute de la operativa o sea tú disfruta el trading yo disfruto ver un trade correr yo disfruto eso sin embargo yo te digo la verdad a mí me encanta el trading o sea me encanta pero yo mi trade de 15-20 segundos no lo cambio por nada o sea quitarle el dinero rápido al mercado y cerrar la pantalla ya como que hay otras cosas allá afuera que me que me dan más tranquilidad y me llenan más que como que terminé eso ya está cubierto esa área que el tiempo acuérdate que tú empezaste hablando en este podcast que hay algo que tú no quieres decir hay algo que tú no quieres decir y porque yo sé que tú quieres tener tiempo para hacer otras cosas lo que pasa es que yo todavía siento que no he llegado a los números que yo quisiera o que creo que puedo llegar ok entiendes entonces por ejemplo una cuenta un límite una cuenta de un millón de dólares eso yo diría eso sería como que dice el primer paso del sueño una cuenta de ese volumen o sea que no 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 tuya mía mía exacto no te tengo un número quiero que sea mucho ya porque yo decía pequeño tanto dinero que en el mundo en el mundo hay mucho y mi mamá es testigo que yo decía en el mundo hay mucho en el mundo hay mucho en el mundo hay mucho y de hecho cuando yo llegué a los mercados yo calculaba yo veía esas caídas y decía mira ahí está cuatro veces mi sueldo y decía quién quién tumbó eso y ya hay mucho entonces eso me llenó y ya hay mucho entonces todavía yo no he llegado como a eso mucho de quitarle duro el mercado de verdad no duro yo sé una pregunta yo yo y tiene que ver con el inicio tú hiciste ese viaje de cuatro meses y fue un viaje que posiblemente posiblemente claro que sí lo que tú invertiste para vivir esa experiencia con tu esposo y tu hijo te hubiese dado también para autos de lujos o lo que sea y yo le pregunto casi siempre esto a los traders que son rentables y que tienen mucha prudencia y lo he visto en poco trader lo he visto en ti lo he visto en Fairtrade lo he visto en otros traders que realmente no andan tirando el capital para arriba en totalmente lujos sino en más experiencia ¿cuál es el mindset que tú tienes a la hora de darte esos viajes y por qué tú prefieres quiero escuchar lo de ti quizás lo sé pero quiero escuchar lo de ti quizás por qué tú prefieres gastar esos montos en esas experiencias y no en cosas materiales fíjate eso de los lujos y detalles yo he analizado un poco eso y a veces depende de la etapa de la persona la etapa de la persona entonces cada quien que me tapa ya la etapa en la que yo estoy eso no me llena no te digo que imagínate si yo hubiera conocido el trading a los 20 posiblemente entiende posiblemente la historia fuera diferente pero ya en la etapa en la que yo estoy que tengo un hijo una familia oye el ver a Yoso en esos aviones hay gente que dice no que los niños molestan mucho mire llevarse a Yoso fue una bendición se molesta mucho porque no están acostumbrados a montarse hubo dos viajes donde lo quería dejar por allá pero dos trayectos pero Yoso llegó a un nivel donde él solo se ponía el cinturón de seguridad en el avión ¿qué edad tiene? dos años dos él solo o sea su mente entendió cuando estamos dentro de esta cajita porque tomamos mucho vuelo más de 10 vuelos su mente entendió cuando estamos dentro de esta cajita hay que quedarse en este pedazo no sé cómo el cerebro es una cosa increíble nadie le enseñó a Yoso a ponerse el cinturón de seguridad él solo yo me dijo ¿pero quién le puso? tú me lo pusiste no eso lo puso ver a Yoso en Venecia en París en esos sitios eso crea otro tipo de experiencia el wow para esto trabaja la satisfacción como el de haber cumplido que fueron cosas que tú no viviste y el ver por ejemplo en las redes cuando yo veo un lugar y digo yo estuve ahí eso no sé no sé no sé lo que eso genera pero ¿te gusta? no yo estuve ahí yo estuve en una película ay yo estaba viendo una serie de Roma viejo y ver esos lugares yo estaba así al helado no con la serie que yo estuve en los lugares donde está toda la serie entonces el conocer esos lugares históricos te da una desasatisfacción de disfrutar y yo tengo un lema hay que vivir creando momentos dignos de recordar momentos dignos de recordar entonces los sujetos sí te llenan por un momento pero ya los 30 días como los juguetes los niños los juguetes los primeros días son locos los juguetes ya los 4 días ya los juguetes no les interesa pero esas experiencias vividas siempre se quedan siempre se quedan por más que tú vayas a Venecia tú no vas a vivir lo mismo en dos viajes porque si yo vuelvo a Venecia no va a ser la misma experiencia y en esa misma línea también esas experiencias te enseñan tú maduras tú aprendes tú estás presente tú estás presente tú ve cosas tú te inspiras sí 100% hubo posts que yo hice publicaciones que en un futuro voy a hacer que es por los lugares en donde estuve se te abre la mente yo le decía a un 3D que es rentable viejo ahora que tú no tienes hijo viaja que con la mente que tú tienes cuando tú viajes yo siempre había oído eso no que la mente se te abre cuando tú viajes es que es verdad cuando tú conoces culturas que hacen las cosas diferentes como tú has visto toda la vida ver un baño que se abre solo y que calienta en Dubai que se levantaba así yo me quedé loco o un baño en el piso la habitación de Dubai de tres pisos una habitación de hotel de tres pisos con que tú ve los tiburones pasar por la habitación más cara viejo el darme el toque decir ya yo estuve en la habitación más cara de Dubai como 13 mil dólares la noche viejo 14 mil dólares la noche yo creo que estuve ahí viví la experiencia aunque no vuelva nunca pero viví que las fotos están ahí ya tú fuiste y no se va para ninguna parte ya cuando salga la revista ya yo estuve Jan y yo principalmente porque hemos viajado mucho juntos mucho mucho yo creo que estamos conscientes de lo que he tocado decir o sea yo creo que nosotros no venimos de estrictamente de familia que quizás no pudieron en ese momento con todo el esfuerzo que ellos quizás quisieron hacer los padres de nosotros llevarnos a dar la vuelta al mundo ¿sabes? sin embargo cuando tú lo puedes lograr con tu esfuerzo y tú puedes decir bueno yo he estado en África Asia Norteamérica Sudamérica Centroamérica Europa y tú llegas a esos lugares esos momentos genuinamente desbloquean otro nivel mental y aumentan tu nivel de conciencia porque tú dices wow tú embrace the moment o sea que que Jan tú eres uno de los que puede hablar más de eso te hacen madurar imagínate que yo le digo esto tanto a las personas porque las personas me dicen muchas veces no que no tengo dinero para irme a Europa puede ser que no y todo el mundo tiene prioridad diferente pero cuando yo tenía 23 años yo tenía 700 dólares en mi cuenta de banco y yo vi un ticket y di vuelta a Madrid en 350 y yo dije yo no sé cómo va a pasar pero yo lo voy a comprar pero va a pasar yo lo voy a comprar y después voy a llevar a mis amigos y les voy a decir que darte el precio y yo estoy seguro que vamos a lograr la experiencia y te puedo decir que cuando yo me fui y volví 14 días en Europa con 700 dólares 4 muchachos de 23 años esos fueron unos malabares la inflación no había atacado pero la experiencia te marca ¿sabes qué me pasó? que cuando volví dije yo quiero hacer esto otra vez y ya yo vi que yo lo hice con esto y era muy divertido pero me gustaría volver con el doble oye con el doble con 1500 como yo con Dubai ahora mismo yo sé Dubai y Suiza Dubai y Suiza se te despierta el gusanillo de que ya tuviste el mundo mi papá siempre dice que el que no pasa por Times Square no importa donde haya viajado no ha visto el mundo es lo mismo la experiencia de Suiza viejo cuando tú llegas y tú ves esa naturaleza de Suiza hermano eso te vuela la cabeza no es lo mismo tú ves esas imágenes que en Instagram suben un voto de Suiza a cuando tú estás en esos lugares es otro detalle gente que cree que ah yo conozco Suiza porque lo has visto por Instagram usted no ha visto nada hermano ah que yo lo he visto por televisión documental usted no ha visto nada cuando tú estás en el lugar que tu mente alcanza a ver las dimensiones de esas montañas y ver las nubes chocando con esas montañas y respira ese aire y tú respires ese aire y ves como la montaña se va tornando blanca y el agua sabe diferente día a día que yo pensaba que llegaba ni iba a un diésel pero ya todo blanco no eso se va poniendo poquito a poquito día y tú ves esa experiencia día a día nosotros fuimos a ese lugar en Suiza y de ahí no nos movimos me gustó tanto duramos 15 días en el mismo sitio y yo no salí nada más salimos a comprar a hacer una compra un solo sitio y nada más fuimos a un solo sitio de Suiza y ahí fue suficiente para quedarnos el resto yo digo yo tengo que volver porque hay demasiados lugares en Suiza entonces esa inmensidad la paz que tú sientes yo sé para ir terminando hay dos temas que me gustaría que de verdad yo no te puedo dejar ir sin hablar de esos temas y es análisis técnico o psicología que es más importante en el trading psicología te digo el porqué claro tú puedes ser el que más sabe de análisis técnico pero en el momento que tu cerebro dispara la amígdala tu cerebro así se apaga y por más análisis técnico que tú sepas ya tú no ves lo que de verdad está pasando tú ves lo que tú no quieres que pase por ejemplo si yo me pongo estas gafas yo voy a ver con tono oscuro todo lo que yo mire va a tener un tono oscuro entonces es lo mismo que pasa cuando tú estás parando en el mercado tú estás así ¿verdad? y tú sabes en este momento tú ves el análisis técnico claro tú sabes lo que es una tendencia tú sabes lo que es rompimiento tú sabes lo que es un rango concepto básico tú sabes lo que es una acumulación pero en el momento que tú tienes tú así la tendencia puede ser bajista y tú sigue comprando y sigue comprando y sigue comprando y la tendencia para abajo y la tendencia para abajo y la tendencia para abajo y luego cuando tú termines el día que tú vuelves a la computadora tú dices ¿pero qué fue lo que yo hice hoy? la tendencia estaba clara entonces si fuera una tendencia bajista y ya pero tú te la pasaste a comprar comprando y comprando y comprando y comprando esperando el reverso el cerebro se bloquea llega un momento donde por más que tú sepa análisis tú no vas a ver las cosas entonces alguien con una estrategia sencilla pero con un buen control emocional puede facturar duro alguien con la mejor estrategia pero con una mala gestión emocional va a fracasar 100% de acuerdo tú sabes que nosotros estamos en los últimos meses fortaleciendo un poco más el aspecto mental y yo para este año yo tengo varias metas yo entiendo que ya la meta financiera ya Dios me procesó ahí financieramente hablando o sea ya yo primero con la ayuda de Dios pero creo que yo nunca en mi vida voy a tener problemas financieros o sea ya yo superé ese proceso ahora me estoy concentrando en dos etapas y hablamos de esto en el podcast con Fernando de full full acercarme al éxito integral una cosa importante cuando hablo de mi meta financiera o mi proceso de que ya yo lo pasé es que ya yo sé que yo encontré algo donde voy a hacer dinero y sé hacerlo ahora donde me quiero ahora mismo pulir es en la salud en mi cuerpo fue un regalo que me dio Dios ¿verdad? en mi cuerpo en la psicología y en el área espiritual y quiero que cerremos ya con la parte espiritual porque yo sé que ahí tú tienes tú tienes ya también algunos kilómetros en esa carrera y es ¿qué tan importante es Dios en este caso Jesucristo para ti en tu día a día como profesional como trader como padre como esposo ¿qué tan importante es esa parte en tu vida? Vital vital hay un versículo que dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es lo conforme a su propósito en el sitio llamado entonces yo creo que estoy soy parte de la agenda de Dios y si hay cosas positivas que me han pasado cosas que a veces por ejemplo mira eso de que mi broker me invitara son cosas que yo no ni siquiera la pedí pero llegaron entonces yo veo a Dios en esos detalles la gracia la gracia el acceso a algunos lugares invitaciones que me han llegado a algunos lugares que yo no las pedí llegan que hay otros que quizás son mejores pero no se le da entonces yo veo una gracia de Dios entonces la gracia de Dios es ese toque que le da como esa magia a lo que tú haces tú puedes hacer algo bien ese misticismo o sea le da como ese brillo la gracia de Dios ese brillo a lo que tú haces tú haces empanadas bueno chévere pero cuando viene la gracia de Dios tus empanadas saben ricas la madre no entiende pero saben ricas la madre entonces también en los procesos me ha ayudado todo me obra para bien o sea todo lo que me pase negativo o positivo en el mercado yo lo tengo eso ahí entre ceja y ceja me va a obrar para bien o sea que me está enseñando esto hoy que mañana va a volver mejor si o si yo podré decalabrar en mañana yo recuerdo un día que yo quebré 5 cuentas tenía 5 cuentas diferentes y las 5 las quebré en un día wow y y me senté y analicé que pasó y que di te sentiste frustrado pero de aquí vuelvo mejor porque mientras más duro es el golpe más se te graba la enseñanza no entonces también en mi proceso fue clave yo recuerdo hay gente que no cree no sé o no cree pero yo recuerdo al principio antes de todo una persona me habló de parte de Dios mira hay un proceso que parece que no se va a dar pero se va a dar un profeta y yo estaba empezando el proyecto del trading y en muchas ocasiones yo recordaba esa palabra va a parecer que no se va a dar pero se va a dar ese año entero esa palabra me sostuvo entonces también por ejemplo la noche que yo quebré los 60 pero papá Dios que pasó que pasó papá Dios me abandonaste yo diría que a veces Dios es mi psicólogo es mi psicólogo de trading papá Dios que pasó tú tienes con quien con quien votar el golpe porque no todo el mundo va a entender papá Dios que pasó y obviamente luego uno viene la parte técnica la parte análisis pero yo creo que todo el que logra algo grande mira es porque hay un soplo de Dios en tu barquito entonces yo he visto el soplo de Dios en mi barquito en cosas que han sucedido como la gente aprecia nosotros fuimos a Colombia a una actividad y venir de allá con una maleta de regalos una maleta completa como tú generas que la gente te dé un regalo eso no se compra entonces yo creo ahí veo la gracia de Dios veo el detalle que alguien dice mira alguien que sabe lo poco que tiene te traje esto te traje este detalle y esas cosas los que me dicen oye no hay dinero con lo que tú puedas comprar ese aprecio ese cariño es amor es amor exacto la persona ve en ti algo más allá de me enseñaste ese dinero exacto o bueno tienes mucho fall o eres agradecimiento no que puedo ir a cualquier parte del mundo y te aseguro que voy a tener alguien con quien tomamos un café que en una ocasión estábamos en Colombia y alguien me escribió ah ojalá pasen por mi casa y lo que menos esa persona me lo escribió en un comentario ojalá pasen por mi casa lo que menos esa persona tenía en cuenta es que yo dije Diori íbamos en el vehículo en el tacita Diori saliendo de un lugar vamos para esa casa y llegamos allá a ver cómo se puso que no vimos un café el café porque una cosa es el café que te venden en las tiendas de turistas tú sabes Juan Valdez y otra cosa es el café de ahí ella tenía dos hijas hablamos oramos por ella fue una experiencia el esposo de ella conocer fue una experiencia tan brutal sabes que son esos detalles tú ves como ese toque de Dios en lo que tú haces que tú dices gracias creo que es la misericordia tú diez más claro que sí el es mi socio es mi socio explícale un poco a la persona que quizás no me imagino que tú nunca habías hablado con eso habías hablado de eso en un podcast de trading pero qué es tan importante para ti el diezmo como empresario mira yo pasé una etapa aún habiendo sido cristiano en la que vi el diezmo como cada iglesia tiene su partido y cada pastor lo que tiene está buscando lo suyo o sea yo soy hijo de pastor y a pesar de ser hijo de pastor pasé un proceso en el que estaba así aquel que no cree en Dios o sea yo te entiendo que tú no quieres más yo te entiendo tú no quieres darlo tú entiendes que el diezmo es para los otros yo entiendo tu postura porque yo estuve ahí y leyendo la misma biblia no que fulanito le dio la no no leyendo la misma biblia yo entendí algo era un versículo en una parte de la biblia que ajeo que Dios estaba regado regado era enojado quillado y decía vosotros en la nación me habéis robado ustedes son una balsa de ladrones yo imagina Dios dándole patada a la mesa me habéis robado por tanto serán malditos en el campo malditos en allí malditos acá malditos yo estaba por todos los labios yo me dije que tantas maldiciones que está Dios aquí porque la gente no decía como que Dios la palabra justo la gente no la entiende Dios quillado Dios quillado que fue lo que le pasó a Dios aquí entonces fíjate como que y por qué y explica por qué y sus casas están bien decoradas sus casas están bien pintadas sus casas están bien y la mía mi casa está desierta por tanto maldito seco maldición y una de las maldiciones que dice ahí es vas a como a como a trabajar verdad vas a cosechar y vas a echar en saco roto o sea vas a sembrar vas a recoger y la ganancia se te va a ir y yo me sentía en esa etapa yo estaba pasando eso yo ganaba y en lo que llegaba el día de cobro cobraba y en lo que bajaba el cajero ya los bancos habían sacado todo lo de ellos cinco tarjetas de crédito que yo debía y yo estaba ese proceso y mira es duro yo sentía yo sentía que ese saco estaban hablando de mí yo no sé otro entonces yo entonces yo entendí que la actitud que yo tenga con la casa de Dios va a reflejar mucho en la actitud que tenga Dios con mi casa eso no se trata ni siquiera de dinero es actitud las empresas pagan millones de dólares para posicionarse en tu mente porque tú no sueltas mil dólares por el iPhone hasta que iPhone no sea posicionado en tu mente el dinero refleja que es importante en tu vida pásame tus últimos tu tarjeta de crédito los últimos tres meses y ahí va a reflejar que de verdad no que tú dices que es importante que de verdad es importante si a ti te gustan dos muchachas yo fácilmente te digo cuál es la que de verdad por la que más te gusta a la que más tú le regales no somos hombres por la que tú más sangras esa es entonces Dios sabe que va a haber mucha gente decir Cristo yo te amo cualquiera dice yo te amo pero otra cosa es tu sangrar entonces Dios dice mira como yo lo veo Dios dice si es verdad que yo soy importante para ti si es verdad que tú me amas porque ok tú no amas a Dios tú no estás en eso amén yo no estoy hablando si es verdad que tú dices que amas a Dios y que Dios es importante Dios viene y te dice vamos a hacer negocio dame el 10 y Mateo lo dice que un rico le pregunta cómo yo me puedo salvar y le dice eso es fácil déjate lo que tú tienes y sigue más pero hay un punto aquí a veces Dios le está pidiendo todo lo que tú tienes o sea quien está enamorado tú no tienes que decirle que dé cuando la gente de verdad ama a Dios no hay que enseñarle que dé ni diezmo ni ofrenda el que ama a Dios de verdad da lo que es para Dios del diezmo y ayuda a otros también entonces automáticamente yo entiendo eso yo comencé vamos a probar vamos a probar él dice pruébame vamos a ver cómo va la cosa vamos a ver cómo va y más que solamente probar yo lo veo como posicionamiento mental si tú con tu bolsillo no reflejas que Dios es importante entonces de verdad posiblemente Dios no es de verdad importante para ti es como Dios dice déjame ver si soy importante para ti y lo que yo he visto en mi experiencia personal es que yo soy el bendecido y mira como yo lo veo y se trata también de detalles mentales Dios viene y te da veinte mil tú le sacas los dos que hay que darle dos ¿verdad? el diez por ciento pues Dios dice vamos a date tres treinta mil tú sácalo tres ¿dónde está el problema de la mayoría de la gente? Dios viene y te da ahora cien mil ahora son diez que hay que sacar entonces viene y tú dices no pero que es un suelo no que que eso es palpatón no que que se yo qué porque siempre viene hay excusas siempre hay la parte lógica y tú te aguachapas con los diez mil ¿sabes que tú le estás diciendo a Dios? que tu mente nada más llega a cien cuando tú haces así dices bueno señor aunque me duela porque te va a doler no nos vamos a ser hipócritas pero aquí está lo del señor Dios dice bueno pues él te puede dar doscientos mira yo sumándole a eso Dios nunca te va a dar un millón todo el mundo quiere millones pero Dios nunca bueno ya esto es espiritual pero Dios nunca te va a dar un millón si tú con cien mil te quedaste te quedaste ahí sí no y te voy a sumarle a eso Joseph y es que en mi caso particular lo primero que llega en el mes es eso yo amo dar el diezmo y no primero él es mi socio principal diez por ciento de todo lo que tú te ganas imagínate más ofrenda y demás pero el tema es que no es la persona no lo pueden ver en dar el diez por ciento para para las personas que no es un negocio con Dios Dios tiene un trabajo Dios va a tomar ese capital y lo va a llevar a la mano correcta ya sea un necesitado un enfermo una viuda un extranjero que no tenga verdad como manejarse yo creo que te admiro por eso y la Biblia dice la raíz de todo lo malo es el amor al dinero ojo el amor al dinero no el dinero entonces cuando Dios ve que tú tienes un corazón que da que suelta lo que es para él Dios te ve como un pequeño banco eso me enseñó también el pastor nosotros somos pequeños banquitos de Dios entonces de repente Dios te deposita y tú no sueltas ah pues se acabó contigo vámonos contigo tú eres el que suelta o sea yo soy un banco que cuando Dios dice ok porque no ahí voy con el punto el que ama a Dios no solamente da el diezmo y la ofrenda incluso tú da más allá de eso porque hay gente que tú va a ver que él te va a ponerle sentir mira esa persona hay que ayudarlo y no con dos o tres pesos mira esa persona hay que hacerle esto y esto mira esa persona necesita tal cosa no cualquiera que venga de aprovechado porque hay mucha gente atento a ti que dirá como tú eres Dios mira tú tienes no 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 cero manipulación no somos no somos traders no somos brutos o sea no estamos aquí por ser brutos es gente que él va a poner en tu corazón tú vas a llegar a un lugar y de repente ves una necesidad en un lugar y dices hey aquí falta un instrumento de música déjame comprar ese instrumento que falta para ti y le dices pam o llegaste a la vida ves a alguien que está apasionado en su industria toma tu laptop déjame regalarte un laptop eso pasa cuando de verdad tú vas al contrario tú das más allá de lo que normalmente cualquiera daría señores yo creo que conocimos historias hablamos de trading psicología hablamos de el manejo con el dinero pero cerramos con para mí lo más importante de mi vida que Dios el área espiritual así que yo sé yo te agradezco que tú te hayas tomado el tiempo de venir a compartir con nosotros nosotros bueno y personalmente admiro tu manera de ser y me encanta lo que tú haces cómo tú te manejas con tu familia con Dioris con tu hijo Joshua eso a mí me inspira así que Dios te bendiga que siga tirando para adelante sigue creciendo esa cuenta va a llegar a ese objetivo y nos vamos a ver por ahí nos vamos a ver por ahí porque tú viajas mucho nosotros también entonces nos vamos a encontrar en algún aeropuerto del mundo y donde sea que nos encontremos tiene aquí uno pana y Abacus es la casa de ustedes o sea cuando ustedes quieran ten en Santo Domingo Ana la que trabaja aquí que hace el café hace uno de los mejores cafés tú vienes te lo tomas traes a Joshua juegas mucho de ping pong así que gracias gracias a ustedes por la invitación y de verdad veo sus publicaciones muy profesional el trabajo en equipo que ustedes tienen es impresionante de verdad que impresionante todos los que operan acá y yo sé que ustedes van a llegar muy lejos del cariño que le ponen y es muy lindo porque está esa parte de ah hago trading en mi casa y está esta parte formalizada ya que ustedes se ven muy bien una empresa no es alguien en una esquinita en un rincón de su casa haciendo algo no una empresa que eso le da formalidad gracias a Dios es un logro también que hicimos gracias a Diori que fue formalizar Joseph Wing Capital en los Estados Unidos entonces registramos nuestra compañía durísimo eso le da un toque claro a los que vienen subiendo de que si tú puedes llegar a un nivel de formalizar tus cosas que no seas un loquito parando en la computadora no 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 ya registro y que te toca sangrar de impuestos y una pregunta ya que estamos cerrando las señales para cuando para los muchachos aquí señales de qué de tu trade de futuro ¿cómo? ¿de mi trade futuro? sí mandarle las señales a los muchachos aquí para que nos monten como uno de esos trade todos ustedes son pescadores no hay dos pescados Dios te bendiga muchísimas gracias gracias a ustedes gracias a ustedes gracias a ustedes Gracias.